En este tutorial vamos a mostrar cómo utilizar la aplicación Presbet para el registro de prescripciones mediante la subida de archivos. Desplegando el menú lateral izquierdo, en la parte inferior, aparece la opción de registro mediante archivo y o servicio web. Aparecen dos opciones, descargar archivo y subir archivo. Pinchando en descargar archivo se accede a la pantalla de plantillas Excel para el envío de prescripciones. Existen cuatro plantillas diferentes que se pueden descargar para proceder a su complementación. Dos para otras formas farmacéuticas, plantilla para el alta de prescripciones o para la modificación y en el caso de premezclas, otras dos plantillas, tanto para el alta como para la modificación. Hacemos la prueba de descargar una de estas plantillas. Si abrimos el archivo Excel, veremos que existen una serie de campos que son obligatorios. Explotación rega, NIV, nombre, primer y segundo apellido, número de colegiado, fecha de prescripción, código nacional, especie, número de envases y número de recetas. Referente a la columna de especies, la plantilla tiene una hoja en la que se puede consultar el código que se asocia a cada tipología de animal. Tal y como viene reflejado en la nomenclatura del Nomenclator de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Hay que seleccionar el código de tipología de animal que esté asociado al antibiótico que vamos a prescribir. En la base de datos de CIMABET aparecen las especies de animales y tipologías de animales para los cuales el medicamento tiene una autorización de comercialización válida. Este sería el ejemplo de una plantilla preparada lista para su envía presbete en la que figura una explotación rega, nuestros datos personales, el código nacional del medicamento, las especies con sus códigos, el número de envases y el número de recetas. De nuevo en presbete, desplegando el menú lateral izquierdo, otra vez en registro mediante archivo y servicio web, en este caso en alta de archivos, subir archivos, aparecemos en la pantalla de carga de archivos. Tenemos que seleccionar primero el tipo de prescripción, ya sea otras formas farmacéuticas, ordinaria o excepcional, premedclas, ordinaria o excepcional o un tercer tipo sin tipo que no está incluido en ninguna de estas categorías y en la que se podrían también eliminar archivos. Seleccionamos otras formas farmacéuticas, seleccionamos alta y un archivo. El sistema devuelve un mensaje, el archivo prueba presbete 1 ha sido registrado correctamente en el sistema, se ha generado un trabajo con número 21072, puede consultar su estado en el menú situación de los archivos enviados. Desplegando el menú lateral izquierdo, en situación de los archivos enviados o por servicio web, vemos el número de trabajo, el 21072. En este caso nos ha dado un código verde, es decir, la grabación ha sido correcta y podríamos descargar el archivo resultado en el que nos aparecería el código presbete. Al mismo tiempo hemos recibido en nuestro correo electrónico un mensaje con la validación correcta del sistema de este trabajo, el 21072, indicándonos el código presbete y el número de receta, en este caso para esta prescripción. Si se subiera un archivo que contuviera errores, seleccionando alta, seleccionando un tipo de archivo, también nos saldría el aviso de que ha sido registrado correctamente en el sistema, en este caso con el 21073. Así que, en situación de archivos enviados mediante servicio web, vemos que en este caso el número de trabajo, 21073, nos ha dado un código de error, un código rojo. Pinchando en el código rojo, nos aparece el problema. El nombre de la columna tiene que ser número de envases, ya que se seleccionó otras formas farmacéuticas al subir el fichero. Esto es porque hemos subido una plantilla de premezclas medicamentosas como otras formas farmacéuticas y por eso genera un error. También en nuestro correo electrónico, ahora hemos recibido, en este caso, respecto al trabajo 21073, que la validación ha producido errores, indicándonos la fila, en este caso la fila 1 y el tipo del error. Podemos consultar, por ejemplo, otro tipo de errores que nos devuelve el sistema. El NIF registrado no pertenece al usuario que está grabando los datos. O en este caso, no se pueden registrar datos de prescripciones de estas explotaciones ganaderas, ya que la comunidad autónoma a la que pertenece utiliza otro sistema de grabación de datos en la aplicación. En el caso de los códigos de color amarillo, son las incidencias que ha devuelto el sistema. Se ha podido grabar y, por tanto, nos devuelve un archivo resultado con un código de presbete válido, pero el sistema nos avisa de que se han producido una serie de incidencias. Por ejemplo, esta especie nomenclator no existe en la explotación rega y, en este caso, también había una segunda incidencia, la explotación rega está inactiva o es baja.